hola te voy a mostrar cómo realicé esta bonita puntada sobre una base de red la aplique en una pera comencé haciendo hiladas verticales con una hebra de hilo cristal vamos a hacer hiladas verticales con poco espacio de separación seguiré este paso hasta rellenar toda la figura en el siguiente paso de la misma forma voy a realizar hiladas horizontales con la misma distancia de separación que realicé las puntadas verticales en el siguiente paso de la misma forma voy a realizar las puntadas verticales con la misma así seguiré hasta terminar en el siguiente paso voy a realizar hiladas diagonales levantando solo las verticales levantó las verticales y piso las horizontales y Y ya está. De esta forma voy a continuar hasta formar la puntada de red. En el siguiente paso cambiamos de tono. Y voy a levantar las cruces en forma diagonal. Levanto una y piso una. De esta forma. Aquí inserto mi aguja. Y no voy a salir en la siguiente línea. Si no, en la que sigue. Voy a dejar una libre. Y paso a la siguiente. Y voy a estar haciendo el mismo paso. Levanto una cruz. Y piso otra. En forma diagonal. De esta forma voy a continuar. Aquí solo voy a tratar de que las cruces que voy levantando. Queden en una sola línea. Para el siguiente paso. Las voy a levantar en forma diagonal pero del lado contrario. De esta forma solo las cruces voy a levantar. Solo las cruces que quedaron en la parte de arriba. Yo estoy utilizando dos tonos verdes. Igual pueden utilizar otros tonos. Ya que esos dos tonos verdes son diferentes. Pero no se distingue mucho. Si quieren aplicar esta puntada en alguna otra figura. Figuras grandes. Queda muy bonita y es muy fácil de hacer. Es muy fácil de hacer esta puntada. Igual pueden combinar otros colores. Yo aquí utilicé dos verdes. Son diferentes pero. Pues no se distingue mucho. Igual pueden combinar otros colores. O lo pueden utilizar para otras figuras grandes. Es muy fácil de hacer. Y terminar. Y terminar rápido. Y terminar rápido. Ya ha terminado. Solo voy a delinear el contorno con puntada cadena. De esta forma voy a estar delineando el contorno hasta terminar. En el tallito de la pera solo le voy a estar aplicando la puntada de relleno. Espero que les haya gustado esta bonita puntada. Muy fácil de hacer. Sobre una base de red. Si les gustó el video no se olviden darle like, comentar y compartir. Gracias. 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 Gracias.